Combate por el título de peso super ligero en Maryland, en Estados Unidos. El pasado viernes peleaban el puertorriqueño Subriel Matías y el ruso Max Indadasen. Este último está siendo duramente golpeado. Tras el decimoprimer asalto, su entrenador quiere acabar con el combate. Pero su pupilo se mostraba reacio. Llegaba con un récord de 13 victorias consecutivas y no quería perder. Intentaron convencer al boxeador ruso por todos los medios. La pelea, de una forma u otra, tenía que terminar ahí. Maxim Dadashev no podía más. Finalmente el entrenador puso fin al combate. Dadashev fue examinado sobre el ring. Al ruso le costó bajar del cuadrilátero. Las piernas le fallaban y tuvo que abandonar el pabellón en camilla. Sus entrenadores se percataron de la gravedad de la situación y el boxeador fue trasladado a un hospital. Dadashev sufría un hematoma subdural, el más letal de todos los traumatismos craneales. Fue operado de urgencia e inducido al coma. Ayer por la tarde, la Federación Rusa de Boxeo informaba del fallecimiento de Maxim Dadashev como consecuencia de las lesiones. Una nueva tragedia envuelve el mundo del boxeo. Mad Max, que así le conocían, peleó hasta el final.